Ella no viste a fresa, pero sí que es una lady Me gusta su estilo, ojito chino, so sexy Andaba to lazy, pero te conocí Ahora me tiene crazy, me hueco en fantasía Mami, dime que sí, 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 cause you got me Run me crazy, sí, sí, oh Casi que no dejo de pensar en ti Eres real o espejismo de uno, así es Quiero que tripiemos en ácido mujer Si así nos sientes debajo de mi piel, no sé qué más hacer Amanecer con usted, más que severo placer Encender, pasarnos de copas, par de noches No es capricho mío el ver tus labios danzar Solo que no puedo esperar, probarme el que esconden detrás Eva, diré las ganas, Eva sabe que está mal Si la fe puede el amor y el deseo también mueven montañas Nena, dime de qué vas If you just want to play with me El niño quiere ser algo real, como quieras Que goces vidas de sobra, pero quédate un ratito más Por si tú solo es una